¡Suscríbete al canal! Opción 1 para estas fiestas venideras Es una especie de indio extraño Un indio mágico raro Y bueno pues la foto es esta Le he hecho con muchos materiales low cost Y la verdad es que me ha quedado muy chula, a mi me gusta Así que no se enrolla más, ya sabéis para que festividad haces Aunque en verdad si queréis utilizarlo para otra fiesta también es válido Sabéis como es la foto y sabéis cual es el resultado final Lo siento, spoiler Y ahora sí que sí, comenzamos Bueno ya vamos a empezar con el look Ya habéis visto como es el look así que vamos a ello Voy a empezar con los ojos Voy a usar la paleta Desert Dusk Y la topaz de Huda Beauty Quizá use la Amatiz por los brillitos que tiene Voy a coger este tono así como naranjita Vamos a coger este tono Yo la cara ya me la he limpiado, me la he hidratado Me he hecho mi Flux Flux prebase de maquillaje Así que ya estaría preparada Así que directamente por eso como es un vaso de limpieza básico Por eso me la he saltado Vamos a hacer la zona del marrón oscurito Ahora la paleta Desert Dusk Y voy a coger el tono Oat y el tono Amber Y lo voy a mezclar Este tono y este tono No tengáis miedo si os pasáis Porque luego vamos a limpiarlo todo Y lo que sobre lo vamos a quitar Con una brocha un pelín más pequeña Vamos a coger el tono marrón oscuro de la paleta Topaz Y ahora lo aplicamos en el triangulito exterior del ojo Vale, ahora ya tenemos hecho la parte de la transición Voy a intentar con un corrector que nunca lo he utilizado para esto Que es el corrector de Sephora El tono 22 creo que es Y nos lo aplicamos Es un truquillo, vale Mirad para arriba ¿Y ves que queda una mancha? Pues ahí es donde tiene que hacer el arco Lo mismo con este ojo ¿Lo veis? Ahí tiene que ir mi cuenca ¿Mi cuenca se hizo así? No sé, ahí tiene que ir mi párpado, ¿no? El que me voy a crear Me estiro el ojito para que no se queden arrugas ¿Veis como queda? Lo mismo con el otro ojo O sea, la forma que tiene este corrector Me permite el trabajarlo sin tener que utilizar un pincel Con un pincel quedaría más exacto También es verdad Pero bueno, si tienes maña Da igual con que lo hagas Pero es como que es muy blandito Se dobla muy fácilmente El que yo tengo de Too Faced Es un poquito más duro Que es con el que me suelo hacer este tipo de cosas Porque es mucho más pigmentado Aunque este, todo hay que decirlo De cobertura no anda nada mal Pero parece que tengo el ojo gigante Ahora vamos a coger el color Morado a matiz De Desert Dusk Y aplicamos donde hemos puesto el corrector Voy a aplicarlo un poco con el dedo también Para que quede más morado Y luego a la hora de poner Bri-bri encima Pues tengo una base más colorida Esto debería estar bien O se puede hacer con la paleta matiz De Judavit Y la paleta como pigmenta como el culo Los mates Pues al final tengo que usar el morado de Desert Dusk Voy a usar el dedo para esto Voy a usar estos dos tonos Metálicos de la paleta El párpado que os habéis hecho con el corrector La línea esa como que se desvanece Y no queda tan igual Porque luego vamos a remarcarla con un Delineador de glitter Oh, no puedo parar de echarme chicos Tengo un problema Mirad, por favor Ahora para darle más brillo Vamos a coger Este brilli-brille del centro Oh, por favor No puede ser ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia real? O sea, mirad Madre mía chaval Ay, brilló un montón Ahora toca remarcar El triángulo exterior otra vez Con color oscuro Para que no quede ese corte tan marcado La misma brochita que hemos hecho antes Igual aplicamos Voy a coger un poco de amarillo clarito Que hay de la paleta topaz Y aplicarlo arriba del todo Con un delineador Yo tengo uno en color plateado Vamos a hacer la línea de separación Entre nuestro párpado móvil Ficticio Y el resto del ojo Aquí hay que tener mucho pulso ¿Veis ya un poquito la diferencia? Hay que marcarlo un poquito más Aquí tenéis un ojo Con la línea Y aquí tenéis el ojo sin la línea Esto si queréis hacerlo igual que la foto Hay que hacerlo Pero si no, no es obligatorio Ya tenemos la línea hecha En lo que dice acá Vamos a aclarar un poquito debajo Nuestras cejas Y hacernos las cejas Yo uso para las cejas El lápiz better El tono medium Es super low cost Y está muy bien Así que No tengo ninguna queja Para mí el punto más importante Es este Es la línea inicial de abajo Porque es la que a mí me falta Pero lo demás es como que Simplemente Refuerzo un poco La línea natural que ya tengo Cuando hago la línea de arriba Lo que hago es Remarcar mucho Esta esquinita Para que sean Como cejas más de malévola Como podéis ver Tengo aquí ya las líneas hechas Con el corrector Ahora me toca difuminarlo Y ya estarían las cejas Por cierto Esta esponja es de Aliexpress La recomendó Ratolina En un vídeo quizás De productos low cost Y la verdad es que va muy bien Como veis Mi forma de hacerme las cejas Es muy dramática No hay mucha diferencia De lo que había antes Pero bueno Vale Ya tengo las cejas hechas Ahora voy a aplicarme El En el lágrima Con color claro Y luego iluminador encima Porque en la foto me parece Con muchísima potencia Voy a utilizar para ello Un color que me encanta Es mi sombra favorita De todas mis paletas Que es de la paleta De Anastasia Subculture El tono Cube Lo aplicamos en el lagrimal En cantidades Industriales ¿Veis que ya el inicio Es como más rosado? Vale Lo que podría apreciar De esta foto Es que juega con mucho highlighter Tanto dorados Como colores Perlita Así que voy a utilizar Tres highlighters Vamos a utilizar Uno champán Uno rosado Y uno que es como un mix De ambos Voy a usar El tono Peach Light De la marca Revolution Para el lagrimal Es la de W7 Romance El tono Amour El tono Mezclado Con mi iluminador Debajo de la ceja Para ello voy a utilizar Un pincel plano Oh my goodness Lo podéis ver Madre mía Madre mía Ya me entra El vicio Echame más iluminador Aún A lo mejor La acabo Por pasarme Y recordé Que tenemos Una brochita sucia De haber utilizado El tono amarillento Pues vamos a subir Un poquito También por aquí Y ya tendríamos La zona De los ojos A la chica No le veo Que tenga Ningún delineado Si no Tiene el rímel Y la raya De los ojos Intuyo Para que sea más oscuro Vamos a usar El tono Afire De la paleta Romance Para debajo De los ojos Vamos a trabajarlas En las pestañas Para ello Vamos a primero Arrizarnoslas Obvio Y luego A aplicarnos el rímel Para aplicarnos el rímel Primero vamos a aplicar Un rímel que tengo yo Que es de la marca Bensis Que es Un endurecedor No es Un ratificante De cejas No se como decirlo Hace que las cejas Sean más fuertes Y no se caigan Que era un efecto Muy bonito De pestaña natural Pero larga Después Cuando pones Una capa de rímel Normal encima Maravillosa Vale Ya estaría Ahora vamos con El segundo rímel Este de la marca Astor Se llama Big and Beautiful Boom Ya estarían Las pestañas Hechas ¿Se nota la diferencia? La cara La verdad es que Es bastante morena Está muy 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 Marcada El bronceador Está ahí a tope Hay mucho bronceador Hay mucho highlight El dorado Así que Ahí ya vamos a ponernos Vamos a empezar Con un corrector Para las zonas más claras Aunque realmente Luego Lo vamos a tapar Con un montón De bronceador Lo restante Que nos quedaba De las brochas Naranjas Y vamos a aplicarnoslo Así como que Saliendo de aquí Que en el dibujo Es como que La pintura El color Se va Degradando Fuera del ojo ¿Veis como se va degradando? Es como una especie De indio extraño Un indio fashion Ya tendríamos Ese efecto degradado Y ahora vamos Con nuestro bronceador Tengo varios En este caso Voy a utilizar El tono Mate De W7 Very Vegan Porque es bastante oscurito Y los suyos Serían casi con mi piel Utilizarlo en verano Pero como estaba haciendo Un disfraz Donde la piel es muy morena Nos viene genial Vamos a coger Producto Aquí si pasáis No tengáis miedo Porque de verdad Que la chica Está embadurnada En bronceador ¿Veis que se marca ahí Bien de bronceador ¿Verdad? Pues eso por toda la cara Incluso Cuando hemos puesto Aquí el color Yéndose Marcarlo también De repente Vengo de la playa Señores Ah Realmente Lo que sobra Me lo voy a explicar Un poco así Como por toda la cara Ya di casi producto En la brocha Así que realmente No estamos aplicando Material Sino difuminando Todo un poquito Ahora mismo Es un poco canteo Que es maquillaje No esta brochita De contorno y nariz Y vamos a aplicar También en la nariz No respiréis Cuando hagáis esto Vale Ya tenemos La Madre mía Parece que me va a tener Con la cao También oscureceros Un poquito el cuello Porque si no Pues le aparecerá ahí Algo raro Nuestro highlighter Para ya vamos a utilizar Dos colores Iluminador en stick Iluminador en polvo Y vamos a utilizar Unas sombras de ojos Amarillenta Para que se marque más En el arco de cupido Aquí En el pómulo ¿Lo veis? La diferencia En la puntita De la nariz Y solo en la puntita Para coger El iluminador También es de la marca Revolution Pero este es el tono Golden Light Es igual que el Peach Light Pero en otro color Y le aplicamos Nos hemos aplicado El iluminador En stick Así que vamos a aplicar Sin miedo En cantidades Buenas Industriales Por cierto Estos iluminadores Que estoy utilizando También son low cost Ya tenemos El iluminador puesto Como queda bastante Claro y discreto Hay que aplicar Una sombra De color Que es De la paleta Romance El tono Amour Y ya tendríamos El highlighter A tope ¿Lo veis? Está bastante llamativo Ahora lo que falta Son las talles finales Que es coger Un lápiz Blanco Y pues pintarte Las rayitas Y una línea Dorada Aquí Con un pincelito Muy fino Y pintura blanca De disfraz Vamos a hacernos las líneas Porque si no me da a mi Que no hay manera Ahora sí Ahora sí Y ahora vamos Con las líneas Encima de la ceja Yo me voy a aplicar 5 por ceja Pero vamos Que la chica tiene Como que 7 por ceja O por ahí Ahora nos quedarían Los labios Que sería un tono nude Y una línea dorada Ya tenemos el pintalabio La verdad que es un poquito Más oscuro De lo que yo quería Pero no pasa nada Cuando más nude Mejor Para poder imitar El look Pero vamos Que así también queda bien Y vamos a aplicar Con un delineador De Brigibrigi El lado en el labio Como que tenemos Un piercing Pues igual Ya estaría Y bueno Este sería el look final Solo nos quedaría Para hacernos un peinado Un poco de indio Que bueno Yo creo que con la diadema Está así rara También me valdría Ahora mismo Y enseñaré el maquillaje Con un fijador en spray Y ya estaría Y bueno Pues eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado A mi el look Me ha encantado La verdad es que El toque este del labio Me flipa Creo que Me lo voy a hacer más Para mi día a día Es raro Pero me encanta Y no sé Me encantan las rayas estas Me encantan Me dan la vida Así que nada Si os ha gustado Darle a like Si no os ha gustado No pasa nada Ir a otro vídeo Yo no miro Y bueno Suscribiros aquí abajo Si queréis ver más vídeos Como estos similares Darle a la campanita Para que Youtube Os informe de cualquier novedad Que vaya subiendo Aquí abajo En mi cajita de información Tenéis mi email Y mis redes sociales Donde podéis Escribirme Seguirme Comentarme Y estaré pendiente Y responderé Y aquí abajo Debajo del vídeo Debajo de la cajita de información Ahí están los comentarios Que también leo y respondo Así que nada Escribirme Que os ha parecido Que mejoraría Y si os gusta No Y demás Así que muchas gracias Por verme Un besazo Y hasta el siguiente vídeo Chao